Cuestión, Sea Awards, fue una noche re piola, la verdad estoy muy agradecido de que Coscu me haya invitado ya por tercera vez consecutiva a las Coscu Army Awards y nada amigo, entré a Twitter y vi todo el quilombo que se armó amigo después de la Sea Awards, o sea a ver, mi opinión sobre la Sea Awards y quiero ser claro y creo que tengo una opinión bastante formada de todo lo que pasó, más allá de eso, antes de hablar de eso, nada me pareció una noche increíble el lugar, en cuanto a Sea Awards, para mí fue la mejor en imagen y en el lugar, o sea, era en el subsuelo del Hilton, las pantallas, el catering, la alfombra roja, la producción, la comida todo increíble, o sea, posta un show de primer nivel, fui yo a los Martín Fierro la semana pasada sepan que la Sea Awards, el nivel que tuvo, al menos en producción de eventos, mucho más superior ¿Comiste algo, amigo? Yo llegaba a comer algo y vomitaba, ¿entendés? De la ansiedad que tenía Estoy muy contento de que el Manzana haya ganado el roster del año, me parece merecidísimo, sobre todo como actuó él a recibir el premio lo primero que hizo Manzana, amigo, cuando subió a recibir el premio fue ahora hacerme a mí, al Dengue y a los Changos Corta la bocha Gracias a todos los pibes ahí, primero que nada, palabras de agradecimiento para Loki, que mandó la oportunidad al Dengue por toda la comunidad de la DNG, que siempre han entrado conmigo, mandó la oportunidad y yo he podido crecer así con todos los pibes así que bueno, acojo ahí, por la invitación, es mi primera vez aquí Y esos son valores que me representan una banda, amigo, yo la verdad que a mí en el camino, que desde que empecé a streamear hace dos años, me ayudaron cierta cantidad de personas y yo después ayudé a cierta cantidad de personas, después de lo que haya pasado con esas personas que yo ayudé, a mí me chico un huevo, o sea, ustedes gente siempre tienen que ser buenas personas y no importa si después a la gente que ustedes ayudan no les vuelve directamente, les va a volver por otro lado, o sea, eso tienen que saberlo pero nunca permitan que alguien les saque las ganas de ser buena persona Y tampoco, al menos estos son mis valores, se olviden ustedes de las personas que lo ayudaron primero cuando usted no era nadie Por eso siempre, amigo, estoy muy agradecido y cada vez que le puedo agradecer a Dengue, a Coscu y a Brunencher por la mano que me dieron a mí en mi carrera Siempre lo hago, nunca lo voy a dejar y siempre lo voy a bancar Creo que Manzana tiene los mismos valores que comparto yo y que le quiero transmitir siempre a la gente y transmitirle sobre todo a mi amigo, porque básicamente mi amigo me representan y también cómo están los valores de mi amigo hablan de mí, porque es, dime con quién anda y te diré quién eres, básicamente Nada, eso, muy contento de que Manzana haya traído el premio a casa La verdad que yo este año pasé por una banda de cosas y seguí por ahí a comparación del año pasado que bueno, claramente estaba en cuarentena y streameaba, streameé muchas más horas, también tenía contrato Nada, amigo, le metí todo el año, pero sí consideraba yo que hubo otros streamers que por ahí le había metido más que yo en sentido, yo no tan solo soy streamer, gente, tipo, estoy a cargo de esta casa, estoy a cargo de los chicos estoy a cargo del proyecto, estuve armando el equipo de isport todo el año estuve haciendo un montón de cosas detrás que ustedes por ahí no las ven porque yo tampoco quiero hablar y fantasmear y decir cosas que van a pasar antes que pasen ya lo hice y después me di cuenta que no es por ahí yo estoy contento, estoy contento de que Cosco me haya invitado estoy contento de haber estado nominado nuevamente en la categoría de músico ya es mi tercer año nominado, tercer año que pierdo también pero bueno, al menos estuve nominado y eso significa que lo que hice este año al menos en mi carrera musical tuvo cierto impacto y por eso estuve nominado habiendo tanta gente súper exitosa que también podés haber estado nominada en esa terna así que yo, gente, contento y nada, amigos, yo la verdad que en mi opinión fueron altas a awards pero he visto que leo una banda de gente llorando en Twitter porque no han ganado o esto o lo otro porque no estuvo nominado este o lo otro y gente, usted tiene que saber algo y les tiene que quedar claro las Coscu Army Awards son justamente las Coscu Army Awards no son las Twitch Awards o las Stream Awards que envuelvan todo ¿a qué voy con esto? es como que yo agarre y haga de la nada DNG Awards ¿a quién le voy a dar los premios? claramente a la gente de mi comunidad y a la gente que más empatiza y a la gente que esté más rodeado a mí o que a la gente que yo, de mi opinión, sienta que se lo merece entonces, a ver, usted tiene que saber que las Coscu Army Awards empezó siendo una flaya que ha hecho el Coscu con su colega, con su amigo más cercano que ha tenido mucho éxito y se ha ido haciendo KB más grande pero no deja de ser Coscu Army Awards y él va a dar los premios como a él le parezca o sea, Momo ganó el streamer del año y Momo estuvo miedo desde que arrancó Coscu, ¿entendés? al lado de él cuando Coscu no tenía un peso y no era nadie y Momo estaba ahí porque realmente lo quería y más vale que se merece haber ganado ese premio o sea, para mí no tiene nada de malo esa es mi opinión o sea, en sentido Coscu va a hacer lo que quiera y el comité va a hacer lo que quiera porque justamente son los Coscu Army Awards no es otra cosa, digamos cuando existan los Twitch Awards y sean los la premiación oficial de Twitch ahí, bueno, sí se puede salir a decir no, pero esto ahí está bien, entiendo, digamos, la situación pero es así, amigo o sea, son los premios de Coscu y yo voy porque Coscu me invita y es un evento re piola y listo y si gano re piola buenísimo y si no gano o sea, yo estoy diciendo todo lo que estoy diciendo y no gano una chota o sea, pero tampoco es que ando que no puede ser que esto que lustro o sea a ver, yo creía que estaba nominado a mejor stream del año porque me habían puesto en el filtro ese de Instagram que decía todos los nombres y salía ahí y estaba pre-nominado como a 7 Eterna al final terminé en una pero bueno, amigo o sea, el comité tendrá sus razones y la gente y el comité no va a estar dando esas razones ¿entienden? en mi experiencia personal el año pasado cuando fui a la Sea Awards no tenía este pensamiento que estoy teniendo en este momento y que les estoy transmitiendo a ustedes y sí me quebré bastante sobre todo con lo del stream destacado que bueno, nada ya me pasó hice la sesión 1 2 y 3 que para mí fueron unos streams increíbles que nunca antes se habían visto en Twitch y no lo gané y es como que ahí dije bueno me costó entender el porqué pero la razón es esa, amigo o sea no hay más vueltas que esa o sea son los Coscum Awards o sea tipo si no ganás no rompas la chota porque pasó el premio de Coscu y listo amigo los streamers que estaban confiados de que iban a ganar los streamers que le metieron re piola todo el año y no ganaron nada amigo o sea no le pongan tanto peso o sea son los premios de Coscu no porque no ganaste sos peor streamer o streameaste mal o tu año fue una mierda o sea no piensen así, amigo porque yo el año pasado me pasó eso o sea estaba nominado a 7 premios gané 2 y estaba re triste, amigo sentía que había hecho un año re choto cuando había sido el mejor año de stream de mi vida y que me cambió para siempre y de que fue una locura ustedes saben lo que fue 2020 y me re desmotivó y me re mal viajé no ganar no significa que seas mal streamer amigo o sea esos son los premios de Coscu o sea no nadie te define no te podés definir por eso o sea eso creo que también es como el error de algunos streamers que no sé es entendible porque se quiebran porque todo tiene la ilusión o sea todo streamer de la escena argentina tiene la ilusión de ganar una Sea Awards pero amigo si no lo ganaste o sea en vez de estar quejándote ponete las pilas al doble y haces lo mejor posible para que el año siguiente lo ganes y si no lo ganás bueno o sea tampoco significa que estás haciendo las cosas mal no sé si me entienden ese es un ejemplo amigo que carrera por no ganar ningún premio es mal streamer o es mal youtuber la pija amigo es de los mejores y al choto tipo no haber ganado un premio no hace que el vahito deje de serlo y que la gente lo va a dejar de querer y que la gente es así por eso tipo no no tienen que quebrarse tanto amigo fue la verdad que si me gustó más la del año pasado creo que había sido muy especial sobre todo porque estaba por Bruno por todo el año que había pasado creo que hubo un poco más de magia el año pasado como que este año fue confuso la verdad fue raro pero o sea lo van con mucha cosco amigo lo que hizo por Bruno posta no tiene sentido amigo como me gustaría yo al menos de mi lugar no 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 puedo hacer tanto por Bruno de esa manera si trato de estar muy presente con él y hacer cosas o sea pero por qué mi amigo o sea no porque quiera para que él no esté mal pero bueno o sea él que tiene la herramienta esa realmente amigo Coscu se paró de nazi en un stream que lo estaba esponsoreando Twitch ¿entendés? y al choto y la repudrió y al pingo y está perfecto amigo y por eso no se le puede decir un pingo a Coscu porque la verdad lo que ha hecho por Bruno y encima sigue tuiteando sigue desquicen amigo tipo el loco o sea amigo se la re jugó tipo al punto de tenés que flasher eso ¿entendés? mira si Roberto lo bañaban y al pingo en el medio de la transmisión re flashero amigo o sea una locura lo que hizo Coscu por Brunanger no tiene sentido y tampoco tiene sentido que después de todo lo que vayan haciendo Coscu Ibai Gref amigo o sea había 80.000 tweets de Free Brunanger o sea ¿cómo puede ser? y había creo que 30.000 tweets de Zawars o sea no tiene sentido o sea ¿cómo la aplicación se puede seguir haciendo la plataforma se puede seguir haciendo la pelotuda con tanto? o sea es raro o sea claramente alguien del staff de Twitch tiene algo personal ¿cómo puede ser que con tanta atracción de gente tanto pedido de gente de acá de allá Coscu en un stream de 300.000 personas esto pum pum no lo desbanen es como es muy raro amigo o sea ¿qué tiene que pasar para que lo desbanen? ¿qué tiene que salir a hablar el presidente? bueno al salir a hablar el presidente no hacemos una siento dentro mío de que muy dentro de poco lo van a desbanear siento que ya lo van a desbanear dentro de poco no sé cuándo se cumple un año pero para mí al año lo desbané quizá la estoy remufando y ahí me hacen pelota nuevo y yo quiero comerte donde no se ve prenderlo se ve lo sé bien cuando tú ni me mirabas yo quería conocerte los ojos no mienten donde yo sin ganas de perderte tú pensando en el que se enamora pierde y tú te ofine y yo tan flama me dice ¡ay! ¡qué pingo! te hace el famoso ahora vos vení no sé cosas como que me quiere agarrar o sea agarro la empuja el chote que le meto